hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico para la mujer del signo de leo que se pregunta cómo va a ser mi próximo amor cómo va a ser mi próximo hombre cómo va a ser mi próxima relación de pareja es para todas aquellas mujeres leo que se preguntan eso en algunas mujeres leo aplicará y en otras no entonces mujer leo cómo va a ser mi próximo amor mujer leo cómo va a ser mi próximo hombre mujer leo cómo va a ser mi próxima relación de pareja mujer leo cómo va a ser mi próximo amor muy bien ahí está Entonces, mujer Leo ¿Cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? ¿Cómo va a ser mi próximo hombre? Bien A ver Espectacular, mujer Leo Realmente muy, pero muy bien Pero fantástico, mujer Leo Tu próxima relación, las tiradas La tirada lo marca como todo un éxito Bien Te cuento Primero, dije todo un éxito y fíjate Sosteniendo la tirada Está la carta del trébol Que nos habla de esto De que la relación, la próxima relación Tu próxima pareja, tu próximo hombre Va a ser todo un éxito La carta del perro Nos dice que va a haber una excelente comunicación con él Va a ser un hombre protector Un hombre fiel Fiel Con una abundante vida sexual La carta de los lirios Vida sexual y vida íntima O sea, la vida íntima Que también no es sexual También Pero dice, fíjate La carta del caballero Y la carta del trébol De vuelta Tenés dos tréboles Yo utilizo dos mazos de normal Esto significa que este amor Este hombre Va a llegar de golpe a tu vida Mujer, Leo Va a llegar de golpe a tu vida Y que vas a formalizar Con este hombre Te vas a unir Puede que te cases Puede que sea una unión de pareja En concubinato O lo que sea Pero que va a haber una unión Y que te va a poner Muy pero muy contenta Dice la carta de los pajaritos Excelente Mujer, Leo Realmente Muy pero muy bien Vamos a ver Que más tienen para decirte Las cartas Entonces Mujer, Leo ¿Cómo va a ser mi próximo amor? Mujer, Leo ¿Cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? Mujer, Leo ¿Cómo va a ser mi próximo amor? Para las mujeres, Leo Espero que se hagan esta pregunta Mujer, Leo ¿Cómo va a ser mi próximo amor? ¿Mi próximo hombre? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? Ahí va Bien Entonces Mujer, Leo ¿Cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? ¿Cómo va a ser mi próximo hombre? Estas preguntas Que algunas mujeres, Leo Se están haciendo Bien Arriba de la carta del perro Mirá Muy bien Muy bien Mirá Ahí está el 2 de copas Inclusive nos habla de matrimonio De paxión De sexo De fidelidad De compromiso Muy pero muy bien Mujer, Leo Empezaste la tirada Con el 2 de copa Y el perro Excelente Arriba de la carta de los lirios Bueno Arriba de la carta de los lirios Te va a decir Que Es el 10 De bastos invertido ¿No? Que Debido a tanta pasión Es como que Te va a nublar un poquito la cabeza La carta de los lirios Debido a tanta pasión Porque nos habla de No ver con claridad Inclusive de Por momentos Vas a sentir como que Te sentís perdida Como que Con los pies Me Me viene que Como que no tenés los pies sobre la tierra Realmente Esto va a ser un inicio Muy rápido Muy fuerte E inesperado Arriba de la carta del caballo Arriba de la carta del caballo Lo que dice Es que Este hombre En lo económico El 2 de bastos Invertido Tal vez no esté pasando Un buen momento El 2 de bastos No se está hablando de eso Arriba de la carta del trébol Sí Sí, sí No esté pasando un buen momento Ha caído En En algún tipo de trampa Económica O algo así Económicamente Este hombre Es como que Viene flojito Arriba de la carta del anillo Sí, mirá El 9 de oros invertido Nos habla de trampas El 7 de espadas Nos habla de soborno De acciones drásticas Es como que En lo económico Cuando vos lo conozcas Va a estar mal Va a estar mal este hombre En lo económico Va a estar mal Pero esto no te va a permitir No va a impedir Que todo salga de maravilla En el terreno emocional Arriba de la carta de la lechuza Arriba de la carta de la lechuza Tenemos La sota de oro Y Acá lo que te dice La carta de la lechuza Que vas a estar contenta Con este hombre Y todo Pero Es como que Vas a ver Acá en la sota de oro Como que vas a investigar Su vida Porque realmente Este hombre te interesa Y bueno Quieres saber Con quien Te vas a juntar Bien Arriba de la carta del trébol Arriba de la carta del trébol Arriba de la carta del trébol Nos está hablando De que es una persona Un tanto fantasiosa Y muy posiblemente Por esta Por ser así Por ser un tanto fantasiosa Es que Cae en trampas O No le va tan bien En el tema económico Por ser fantasiosa Es muy posible que Que no le vaya tan bien En lo económico Por ese motivo Si 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 Bien Bueno Bien Vamos a ver Que más tienen Para decir las cartas Entonces Pronóstico Mujer Leo Como va a ser Mi próximo Como va a ser Mi próximo amor Como va a ser Mi próxima relación De pareja Como va a ser Mi próximo hombre Estas preguntas Que se hace La mujer Leo Muy bien Muy bien Ahí va Bien Entonces Mujer Leo Como va a ser Mi próximo amor Ahí está Entonces Mujer Leo Como va a ser Mi próximo amor Como va a ser Mi próxima relación De pareja Como va a ser Mi próximo hombre Ahí está Arriba Arriba De la carta De la carta de los lirios Y del 10 de bastos Arriba de la carta del lirio Y del 10 de bastos Sale El 7 de bastos Que nos habla De que Hay algo Hay algo que Como que Como que hay un obstáculo Que Que va a estar Impidiendo Por ahí Que esta intimidad No sea tan fluida De eso nos habla El 7 de bastos Que nos habla De oposición A nuestros objetivos No es a él No, no Es así Como que Vos Mujer Leo Al estar Con esta intimidad Al estar Con los pies Más o menos Sobre Caminando Por las nubes Es como que Eso Ahí va Ahí viene Es así Es como que eso Como que vas a descuidar Tu rutina Como que vas a descuidar Tal vez Un poco Tus obligaciones Por estar viviendo Toda esta situación ¿Entendés? Bien Arriba de la carta Del caballero Y Del 2 de bastos Arriba de la carta Del caballero Y del 2 de bastos Lo que nos está diciendo Es que Si hay algo Que complique Un poco Esta relación Es justamente Esto Lo económico Tal vez Este hombre Esté recién separado O esté sufriendo Un proceso legal Está diciendo El haz de copas Y eso es como que Lo tiene medio Medio para abajo Eso lo tiene Medio para abajo Bien Por momentos Pero lo que prevalece Es esta La primera tirada Y pinta Espectacular Arriba de la carta Del 6 Perdón Del 9 De oros Invertido Bueno Que esto se da Esto de caer en trampas Porque es un hombre exitoso Es un hombre exitoso Lo que pasa que Es como que lo engañaron En el trabajo Es un hombre exitoso Pero es como que lo engañaron Y está pasando Un tiempo difícil Y acá La carta El 8 de oros Invertido Nos habla justamente De eso Del trabajo Posiblemente sea comerciante Este hombre Bien Arriba de la carta Del anillo Y del 7 De espadas Tenemos Bueno De vuelta Este temita Que Nos habla De enojo De desacuerdo Este hombre Fue engañado Le han hecho Alguna triquinuela Y más La carta del anillo Nos habla Si es que tiene Algún tipo de sociedad O algún tipo De socio Es como que Esto puede representar Su ex mujer O La carta del anillo Es la unión Puede representar Su ex mujer O socios En el terreno Económico Algún Ya sea su ex mujer O el socio Le han hecho Alguna triquinuela Dice el 7 de espadas Alguna vivada Lo han cagado En algo Y él está Enojado Por eso Bien Arriba de la carta De la lechuza Y De La sota de oro Bueno Nos sigue hablando De lo mismo Nos sigue hablando De la preocupación De la desmotivación Y que este hombre Bueno Está investigando Más o menos Tratando de resolver Este tema Económico Bien Y arriba Arriba de La carta del trébol Y la carta De la luna Invertida Nos habla El 6 Perdón El 9 de bastos Nos habla también De retrasos Retrasos Tema de negocios Y la carta de la luna Nos habla de engaños Que es un hombre exitoso Pero Te vuelvo a repetir Lo han engañado Lo han engañado Bien Te voy a decir Mujer Leo Toda la tirada de una Toma un traguito de agua Bien Entonces Mujer Leo ¿Cómo va a ser Mi próximo hombre? ¿Cómo va a ser Mi próximo amor? ¿Cómo va a ser Mi próxima relación De pareja? Acá te está diciendo Que aparece un hombre La carta del perro Que aparece un hombre Que es muy El perro significa Muy amigo Muy protector Fiel Con una muy buena comunicación Este hombre Dice El rey De copas Es un hombre maduro Mayor de 35 años De pelo castaño Claro O rubio De tez Más bien clara El color de la piel Y de signo de Cáncer Scorpio O pisis Acá arriba también Tenemos el 2 De copas Que es una excelente Carta para el amor Que nos habla De unión de pareja De pasión De sexualidad Y de fidelidad Y de inauguración Es como que vas a inaugurar Una nueva etapa De tu vida Una nueva relación De pareja Y mira Acá también aparece La carta del anillo Con este hombre Vas a tener Una muy buena sexualidad En la carta De los lirios Sin embargo Sin embargo Dos cosas Esta abundante sexualidad A vos te va a tener Así como media Como que no vas a poder Ver con claridad Vas a estar Con los piecitos Medios por las nubes A su vez El 7 De bastos Nos está Nos está hablando De que Hay una pérdida Y acá se ve Más en el terreno Laboral Que es una pérdida Económica De este hombre Y eso Ha influido Mucho Influye En el tema De la pareja Es que por ahí Este hombre Es como que está Muy absorbido Por la situación Económica Bien Arriba de la carta Está la carta Del caballero Que nos indica Que este hombre Este amor Va a venir de golpe Pero de vuelta El 2 de bastos Nos habla de una persona 2 de bastos invertido Nos habla de una persona De falta de progreso En el tema Económico El as de copa invertido Nos dice Tiempo difícil Para el amor Este hombre En el momento En que se relaciona Con vos Si bien es una Excelente relación Desde el punto De vista económico Está Medio cabizbajo Bien puede ser Por un divorcio Una separación O bien puede ser Algún temita Con algunos socios O sociedad Que tenga La carta del anillo Bien Arriba de la carta Del trébol Nos dice Que es un hombre Exitoso Aparte de que Esta relación Augura mucho Mucho éxito Fijate La carta del trébol Y la carta del trébol Mucho éxito En esta relación Pero Pero Acá nos habla El nueve de copas Que ha caído En alguna trampa De alguna persona Que lo ha engañado Acá La carta del Ocho De oros Invertido Nos habla del trabajo Posiblemente Ha sido engañado En el trabajo Y también Nos habla El ocho De oros Invertido Que posiblemente Se dedique A la parte comercial Tal vez tenga Algún negocio O algo Bien Acá la carta La carta del anillo Que nos dice Que con este hombre Más que seguro Que estableces Una unión de pareja Ya sea que te cases O que te vayas A vivir con él Vas a hacer una unión Sin embargo También nos está diciendo La carta del anillo Es que este hombre Por todo este temita Económico Que te vengo contando Ha sido víctima De alguna triquiñuela De alguna avivada Y lo han Lo han cagado Liza y llanamente Lo han cagado en algo Lo han cagado en plata O comercialmente O en algo Y Esto realmente Lo tiene un poco mal El cinco De copas invertido Nos habla de enojo De enojo De desacuerdos El seis El seis De bastos Nos habla de preocupación De desmotivación Y esto Va a influir Un poco En la pareja Pero no mucho Si bien está absorbido Por el trabajo Es como que este hombre Separa los tantos Lo que es Una cosa es trabajo Y otra cosa es la relación De pareja Lo que sí Puede que Por ahí Esta Esta mala racha En el tema De la economía Por ahí Retrase Un poco Fíjate acá El nueve El nueve De bastos Nos habla de retraso Por ahí Retrase un poquito El tema Si es que se quieren A vivir juntos O alguna cosa De estas Y Lo que sí Le lleva mucho tiempo A este hombre Tratar de Resolver Tratar de mejorar Esta situación Económica Es como que Acá la carta De la lechuza Nos habla De un hombre Que es muy prudente Que estudia El tema Que Que le dedica Tiempo Al trabajo Que realmente Le dedica Tiempo Al trabajo Bien Arriba de la carta Del trébol El trébol Nos vuelve a decir Que no solamente Como te decía Anteriormente La relación Es exitosa Sino que este hombre Es un hombre De éxito Que le va bien Económicamente Pero Tuvo un mal trago La carta de la luna Invertida Que ha sido engañado Que como que Le han vendido Una fantasía Dice la carta de la luna Y Todo esto El nueve De bastos Lo que hace Es retrasar Un poco Retrasar Un poco Toda esta situación Amorosa Que va a vivir Con vos Mujer Leo Pero Es excelente Es excelente La primer tirada Que es la que domina Las otras tiradas Van aportando detalles Realmente Muy Pero muy bien Muy bien Bien Esto ha sido todo Por consultas Personales Enviame un correo A Muy simple Tarot Arroba Gmail Punto com O por facebook Muy simple Tarot Suerte Nos estamos viendo Solo No Silen 못 El Mujer Leo Gracias.